Si estamos lejos y olvidamos Lo que podemos compartir Cada minuto de la vida Se pierde como un día gris Por amor se brilla el sol Es por seguir al corazón Que gire el mundo Y no se detendrá Y por amor hay que salir Quizás sin miedo la frontera Dejar la puerta abierta La lluvia trata los recuerdos Los hacen nuestros hasta el fin Ya nada es como queremos Cuando dejamos de sentir Es por amor que brilla el sol Es por seguir al corazón Que gire el mundo Y no se detendrá Por amor hay que salir Quizás sin miedo la frontera Y dejar La puerta abierta La puerta abierta Quizás sin miedo la każda Quizás sin miedo la frontera Quizás sin miedo la miedo la frontera Gracias por ver el video